Los días van pasando y no puedo dejar Todos se van nublando y no veo el sol brillar Las luces de esta fiesta no terminan más La noche es estrella y no veo nada allá El día y la belleza no puedo contemplar Placera que no recuerdo nada más No permitas que olvide quién soy Yo, por favor, aunque dudo que vos Olvides mi nombre al oír esta canción Porque es justo para vos Los días van pasando y no puedo dejar Todos se van nublando y no veo el sol brillar Las luces de esta fiesta no terminan más La noche es estrella y no veo nada allá El día y la belleza no puedo contemplar De un placer a quien no recuerdo nada más No permitas que olvide quién soy Yo, por favor, aunque dudo que vos Olvides mi nombre al oír esta canción Porque es justo para vos No permitas que olvide quién soy No permitas que olvide quién soy No permitas que olvide quién soy Para mí no olvides quién soy Yo, por favor, aunque dudo que vos, olvides mi nombre al oír esta canción, porque es justo para vos. Yo, 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 yo.